Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del gran premio de Las Vegas 2024 Fórmula 1 Bueno, como sabemos ayer sábado 23 de noviembre, pero siendo la noche ya y siendo ahora 24, domingo 24 de noviembre la madrugada acá en Chile se disputó el gran premio de Las Vegas de la actual temporada 2024 Fórmula 1 y bueno, como sabemos finalmente el ganador fue el piloto británico del equipo Mercedes George Russell que como sabemos no tenía una victoria en la Fórmula 1 precisamente desde el gran premio de Austria de hecho, como sabemos él había ganado en Bélgica, pero la victoria se la arrebataron cuando lo descalificaron por una irregularidad técnica precisamente así que esta ha sido su segunda victoria de este año y además la tercera de todas sus trayectorias deportivas y bueno, el segundo lugar fue para el otro piloto del equipo Mercedes, el también británico Lewis Hamilton que como sabemos había remontado varias posiciones hasta llegar al segundo lugar y bueno, y el tercer lugar fue para el piloto madrileño Scudria Ferrari, Carlsen Jr. y bueno, como sabemos también terminó quinto el neilandés Max Verstappen que como sabemos terminó ganando el campeonato mundial de esta actual temporada 2024 Fórmula 1 siendo este su cuarto campeonato mundial, su cuarto título mundial y bueno y los que abandonaron definitivamente fueron primero Pierre Gasly y después Alex Albon precisamente y así ha sido precisamente este gran premio de Las Vegas y bueno y quería decirle que ya van quedando dos competencias para que se termine la actual temporada 2024 Fórmula 1 quedan precisamente los grandes premios de Qatar y Abu Dhabi los cuales son en Medio Oriente precisamente así que espero que bueno, ya está decidido el campeonato de pilotos así que felicitaciones a Verstappen por obtener su cuarto campeonato mundial y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao